vamos para atrás ¿no? yo que sé no, no vamos para atrás no no, para atrás caca vámonos para atrás caca la pila gracias por la pila tengo una pila en el agua, escúchame tiene que estar hecha mierda vamos a huir muy fuerte puedes agacharte para ocultarte bajo el agua oh no, pero es aquí el papá no solo a él se le permite huir bueno, verdad no sé si que no sé cuándo asomarme esto que es no me gusta no puedo asomarme, ¿no? ah no debería asomarme para tomar aire y eso oye no veo nada vamos a huir vamos a huir vamos, pira bueno, están persiguiendo a los de antes todavía y vienen de allí hostias 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 no sé si salir meterme en una casa o yo que sé con la pila ya no le queda nada no no dejadme en paz soy buena gente machetazo en la boca desearme en paz es ahora eres un baronero y no morirás sin que te vayas tu corazón es bueno muy buena idea, tampoco es ¿comientas? nuestro corazón es malo, por estas cosas nuestros ojos son cerrados y y y y y y y y y Vamos a ir para allí, despacito. Está despistado fácil, ¿verdad? Aquí hay otra cosa. ¡Joder con las rocas! ¡Joder! ¿Qué estáis haciendo patrulla, loco? ¡Roford, dame al mar! ¡Un momento! ¡Dame paz! Si, si, todo lo que tú quieras. Pero yo no te he hecho nada. Estoy perdido, ¿eh? Estoy tope de cansa. ¡Abre! ¡Joder con los muñecos! ¡Dame pilas o algo, cabrones! ¡Tarán en el agua, ¿no? No sé por qué me agacho del todo. No tengo nada, no veo que tengo debajo, no... vale vale, una piña chacho ok ¿qué muñecos por todas partes o qué? el simbolismo de este juego son los muñecos sal están por allí vamos a ir para allá por el lago supongo que hay que ir para allá pero es que no sé qué tengo que hacer, loco porque no me entero de una mierda no me entero de una soberana cacota de lo que está pasando aquí vale ¿qué ha pasado ahora? eso digo yo sí, sí, o eso o se nos sale la pinza muy fuerte ¿no hay pilas aquí? joder voy a ver pilas aquí en las pizarras bueno, en las dos había creo que no sé si era una o dos pilas en el de esto de la pizarra no sé si era la pizarras no sé si es debería haber amado me debería haber ayudado me jesús, forgive me no sé qué hacer no sé si es no sé si es jessica I remember this. There's no picture. Just noise. But I saw it. I know I saw it. vale chachi no, he visto la foto y vemos esto I'm sorry vale, lo he leído antes ok, pero no sé no entiendo, es que no entiendo nada es que me está dejando flipado pero porque no entiendo nada partituras de música, ¿no? digo, a ver si va a haber una nota o algo y aquí no, no se abre una pela o algo estamos por afuera, supongo no, no vamos por afuera vale por aquí vale esto ya no me gusta tanto vale vamos a dejar por aquí no sé cuánto llevo grabado porque supuestamente me iba a poner un cronómetro con el móvil para saber lo que llevo grabado pero no me lo pongo o sea, a lo mejor yo que sé porque soy imbécil o yo que sé vamos a dejar aquí estos otro capítulo de Outlast 2 que me está dejando a cuadro pero porque no entiendo nada o sea hay que seguir jugando para ir encajando piezas porque no entiendo nada de nada no entiendo nada de nada de lo que es nada yo tiro para adelante en fin nos vemos en el siguiente vídeo el siguiente directo lo que sea ah, sí los directos abajo tenéis links de Facebook de Twitter de Twitch Instagram me iba a decir bueno, en Instagram podéis seguirme si queréis creo que no está puesto pero bueno, en fin en Twitter Instagram Facebook la página de Facebook que la uso poco pero ahí está el Twitch hago directos de vez en cuando ahora me ha dado por Skyrim podéis un pipe allí y me veis jugar a Skyrim y ya está y jugaré alguna que otra cosilla más adelante pero de momento esto es lo que hay y le he dicho que espero que os guste de momento lo que voy haciendo dadle si sois nuevos botón de suscribiros y la campanita porque la campanita te dice el gilipollas este es un vídeo por si quieres verlo si no quieres verlo lo siento mucho tú te lo pierdes la despedida es muy larga esta despedida la hago muy larga pero bueno en fin aquí estoy porque venía porque venía que estoy y si me gusta me canto porque no te vas por donde has venido te vas hasta la próxima lo co y Gracias por ver el video.